Bac nos proporciona sus tratos. Por un lado tiene un coco biológico y por el otro lado tiene una tierra, es llamada lava soil. El motivo es que añadimos un 5% de lava volcánica, que contiene los 118 elementos de la naturaleza y es un retenedor de humedad igual que la perlita. ¡Suscríbete al canal!